Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí ya podéis ver e intuir cuál es el vídeo que viene el día de hoy. Se trata del pedido del catálogo número 1 de Oriflén. Es el primer catálogo del año, el primer pedido. Así que si queréis saber cuáles son los productos que en esta ocasión he pedido, quedaros y seguid viendo este vídeo. Aquí vengo maqueada como una puerta. Pero bueno, me gusta ponerme los labios bastante potentes a la vez que los ojos porque si no me veo demasiado extraña. Así que nada, habiendo puntualizado esto, continuamos y comenzamos con el grueso del vídeo. Vamos a ir sacando, que todavía no he quitado algunas cosillas. Y bueno, en esta ocasión en vez de plásticos, como ya sabéis, venían como tipo burbuja de plástico, han puesto estos papelitos, que la verdad que está mucho mejor que tanto plástico. Así que, bien por Oriflén. Aquí tengo el sobrecito con el catálogo que como ya veis he abierto, no me he podido resistir. A ver, voy a ir sacando todos los papeles, como facturas, albaranes, etc. Folletito de ingredientes de productos, etc. Y ahora sí que sí, vamos con los productos. Y bueno, pues os enseño en primer lugar estos dos de aquí. Que uno de ellos es una prebase de labios, que es el Perfecting Lip Primer de la gama The One. No tiene tono, es un producto, bueno, pues es como una especie de cera que nos la ponemos en los labios y lo que hace es alisarnos el labio, rellenarnos, digamos, la ruguita y permitir que el labial que nos pongamos a continuación, pues dure más y no se cuartee, ni se meta por la línea de barra, etc, etc. Por otro lado, tenemos la Color Unlimited Eye Shadow Stick, sombra en stick de The One en el tono, a ver si lo podemos ver. El color 34794, es un tono tirando a doradito, con un punto naranjoso, en fin, es muy bonito para ponerlo de base de cualquier sombra de ojo, así. Primero ponemos el stick, con el dedo quizá difuminado, luego una sombrita de transición, un poquito de beige, mate en el párpado fijo y máscara de pestañas y listo. Estos dos productitos por aquí. Ahora tenemos de la marca, o sea, de la marca no, de la gama Color Reviver, que es la que está destinada para ayudar a los pelos teñidos, a los cabellos teñidos, es la Herx Advanced Kale. Bueno, esto es el acondicionador y esto es la mascarilla. Como siempre, os voy a dejar abajo, en la descripción del vídeo, los enlaces directos a cada uno de los productos, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Lo que siempre digo es que las mascarillas, como podéis ver, vienen bastante poca cantidad, trae 200ml, y bueno, pues a mí que me hace falta un montón de mascarillas, pues creo que se me queda pequeña. Sin embargo, el acondicionador, como podéis ver, pues tiene bastante cantidad. Tiene los mismos mililitros, pero bueno, al ser un tubito, pues siempre va a haber más cantidad. Vamos con... ¿Con qué más cosas? Pues vamos con esto de aquí. Tenemos, por un lado, el spray fijador de maquillaje, que es el Lasting Makeup Setting Mist, de The One también. Como veis, lo que más predomina en los pedidos que suelo hacer, es de la gama The One, y para mí, la verdad, es una de las gamas medias de Oriflame, que mayor vale la pena, que más vale la pena. Trae 50ml. A mí la verdad es que me está durando un montón, lo tengo ahí, este es para una clienta, y va estupendamente. La bruma es súper suave, no escupe en el rostro, y va súper bien. Por otro lado, tenemos el eyeliner estilo de The One también, que es un delineador, no os voy a poder enseñar lo que es la punta, pero tengo entendido que es de fieltro, ¿vale? Es en el tono negro, así que no hay pérdida, si no me equivoco, creo que hay dos tonos, el negro y el marrón, y bueno, pues dicen que va súper bien, yo lo probaré cuando vaya gastando los que tengo. Y por último, de esta parte, tenemos dos bálsamos de labios, uno de melón, ¿vale? Que son los lip balm de la gama Love Nature, y bueno, pues estos son, este es de melón y este de coco. Ahí está, ¿vale? Son bastante cantidad, tienen bastante cantidad de productos, que hoy estoy espesita. A ver, por otro lado, tenemos aquí dos de las mascarillas monodosis, que bueno, son monodosis, pero si las depotamos a lo mejor en un tarrito para que no se nos perjudique el producto, pues lo mismo nos da para un par de ocasiones o tres. Es la Creamy Mask Shouting Dry Skin para pieles secas de avena y trigo. Es para reconfortar la piel sensible, hidratarla, nutrirla, y bueno, pues... Tienen 10 mililitros de cantidad, y yo creo que van bastante bien. Yo he tenido la de piel mixta grasa, creo recordar, y la verdad es que me gustó bastante. Por aquí tenemos un producto nuevo, este es el baño de burbujas, el bubble bath, se llama Pretty Peach, que es de melocotón. No lo he olido lo que es en el envase, sino en el catálogo, rascando el simbolito, y huele estupendamente súper suave a melocotón. Tiene 750 mililitros, lo que hace un litro aproximadamente, y creo que salía por los 6 euros más o menos. En la última página del catálogo, ponía que comprando un producto desde la página tal a la página cual, podíamos pedir el aceite Eleo para cabello seco, no sé si eran 6 o 7 euros, creo que 7,99 o algo así, y bueno, pues yo me lo he pedido porque es una gama de aceites capilares que me encantan, además dan súper buen resultado y os lo recomiendo un montón. Este, bueno, pues ya os digo, es ideal para el cabello seco y dice que no tiene textura grasa, entonces, bueno, pues contiene aceites naturales de burdock, no sé lo que es, rosa y argán, y además contiene también vitaminas. Pensaba que el botecito era, pues como el típico botecito de Eleo de toda la vida, pero no, es un botecito alargado, de cristal, que está, cosa que está muy bien, porque los otros son de plastiquitos, pero bueno, este es de cristal, y bueno, tiene 50 mililitros. Tiene la misma cantidad, normal que suelen traer los botes de Eleo, pero en este caso, pues es de cristal y es más alargado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Y ya me faltarían dos cositas más por enseñaros. Una de ellas es la CC Cream, o BB Cream, de Hidramate. Ah, vale, esta es la Hidramate, ¿vale? Esta no es la normal, pero bueno, es que ahora hay dos versiones de la Hidra. A ver, me explico. Nosotros teníamos la Hidra normal, que voy a hacer una pausa y os enseño la mía, para que sepáis a lo que me refiero. Vale, ya estoy aquí. A ver, la BB Cream, de la línea normal, que suele haber en Oriflén, es esta, que es la de la A a la Z, Hidra, ¿vale? Simplemente. Ahí podéis ver, que tiene esta franja, así como azul, en el envase. ¿Vale? Y ahora, tenemos esta nueva, ¿vale? Que es la misma, de la A a la Z, Hidra, pero en esta ocasión, es para pieles mixtas grasas, ¿vale? Que pone Hidramate. Hidramate. Y es la franja verde, ¿vale? La voy a poner al lado, para que veáis de lo que os comento. Esta es la Hidra normal, para pieles normales, secas, amistas. Y esta es para antibrillos, que se queda la Tezmate, ayuda a controlar el sebo del rostro, en fin. Contiene también, eh... Factor de protección 30, pero, digamos que, bueno, pues el acabado en la piel, va a ser más matificante. Entonces, eh... Eso, lo que me refiero. Y ya por último, os tengo que enseñar un producto, que creo que me va a encantar, porque es que, me lo he pedido, porque me llamó muchísimo la atención. Es de la gama alta, de Oriflaine, la Novage, o no veis, es el Facial Cleansing Oil. Es un aceite limpiador, para desmaquillarnos el rostro. Es de los típicos aceites desmaquillantes, que al contacto con el agua, emulsionan, y se vuelven, pues como una... un gelecito blanco. ¿Vale? Entonces ya, pues termina de retirar todo del rostro. Creo que... Puede estar súper bien. A mí, bueno, de momento, todos los productos Novage, me están gustando un montón. Tengo la esencia, la sigo utilizando, y creo que voy a repetir con ella, porque me deja el rostro súper bien. Bueno, como podéis ver, es un poco transparente, y no se ven bien las letras, pero este es el botecito. Como veis, tiene bastante cantidad, tiene 150 mililitros. Este tipo de productos, lo podemos encontrar en cualquier marca, desde Iberrocher, a lo mejor de Body Shop, también creo que tiene uno, y bueno, un montón de marcas más, Kiehl's, etc. En este caso, bueno, pues yo quería probar, digo, ya que tengo este más a mano, y que lo acababan de poner, pues nada, pues probamos, y vemos qué tal, porque la verdad, es que tengo que haceros un vídeo, de productos no recomendados, productos de excepciones, que tengo apartados ahí, para enseñaros, ya he ido guardando unos cuantos, y bueno, uno de ellos, os voy a hacer un poco de spoiler, es el de la, el bálsamo Bones, ya me dijisteis por comentarios, que, que era muy grasoso, y bueno, pues yo quise probarlo por mí misma, y ya, pues, os comentaré, en un próximo vídeo, qué tal me ha ido, por qué, no me está gustando, y etc. ¿Vale? Y bueno, pues, me enrollo nada más, para comentaros, pues que me he pedido este aceite, y que si queréis, podemos probarlo, en un vídeo. ¿Vale? Así que, nada, ya lo iremos probando, y a ver qué tal. De todas formas, bueno, pues yo lo iré probando, antes de haceros ese vídeo, demostración, y, y ya, pues, para hacerme también una idea, de cómo va, de cómo funciona, y todas esas cosas, ¿vale? Y cómo reacciona también mi piel, cuando lo, lo utilizo. Y bueno, de productos, hemos terminado, estos son los productos, que he pedido, en esta ocasión, todavía quedan unos días, para que termine, este catálogo, creo que acaba, el día 6 de febrero, si no recuerdo mal, y bueno, pues aquí tenemos, el folleto, de oferta para socios, y el catálogo, el catálogo, en sí. Esta es la portada, como podéis ver, ya viene, una nueva fragancia, y bueno, este está vigente, desde el día 7 de febrero, hasta el 26, y, en la contraportada, podemos, coger, la crema del cuerpo, de la fragancia, Jordani Gold, Senza, ¿vale? Por 4 euros, como podéis ver, que la verdad, está súper bien. Y bueno, pues esto sería todo, por este, vídeo, por este catálogo, por este pedido, se finiquita, en este vídeo, el catálogo número 1, al menos para mí. Y nada más, espero que os guste, este tipo de vídeos, ya me comentaréis abajo, qué os parecen los productos, si habéis caído con algo, en esta ocasión de Oriflén, y nada, si aún no estáis suscritos, pues os dejo, por un lado de la pantalla, mi carita, para que pinchéis, y os suscribáis, y por supuesto, pues nada, espero un like, de vuestra parte, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias, por estar ahí detrás. ¡Chao!